En la fuente había un chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. Pónganse aquí conmigo, vamos a cantar. Allí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Ahora sí, otra vez para abajo que se ve el chorrito. Allí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. ¡Vamos!